Megan Montaner está de enhorabuena. La actriz, de 29 años, ha sido mamá de su primer hijo, Kyle. La protagonista de Sin Identidad ha presentado a su pequeño en las redes sociales al compartir una tierna imagen del recién nacido. Junto a una foto de la boca y la nariz del pequeño, la actriz aragonesa daba la bienvenida a su príncipe con etiquetas tan tiernas como Te Como y Amor. Este hijo llega a la vida de Montaner y de su novio, Gorka Ortuzar, en un momento envidiable. La pareja decidió dar un paso más allá en su relación y aventurarse a formar una familia después de cuatro años juntos. Ahora, ambos tratarán de disfrutar al máximo de su pequeño y del momento tan especial que ha supuesto el nacimiento de su primer hijo. Kyle llega tras casi un reportaje fotográfico que su madre ha hecho en las redes con la evolución del embarazo. Sin embargo, también es un buen momento para esta pareja de guapos, ya que la actriz, aparte de la serie, tiene pendiente el estreno de la película Señor Dame Paciencia y comenzar dentro de poco el rodaje del spin-off de Velvet.